¿Qué onda gente? Bienvenidos aquí a otro vlog. El día de hoy estamos con el Proto Teclas y el cabizón. El día de hoy vamos a hacer algo diferente aquí, tanto para el canal, acá de Proto, como para el canal mío. Es, vamos de excursión prácticamente, como niños de primaria vamos a excursión a la ciudad de Puebla. ¿Qué vamos a hacer Proto allá? Vamos a entregar la computadora por los 500 mil suscriptores, sí, me quedé traumado. Por los 500 mil suscriptores vamos a ir a entregar la computadora hasta Puebla al día de hoy. Vamos a divertirnos un rato porque son 7 horas, 7 horas que vamos a estar en el camino. 7 horas y venimos de hecho en el Mochmóvil por seguridad y por ahorrar gasolina. Más vale irnos a lo seguro y tranquilo, vamos a pasarla bien, nos vamos a divertir en el camino. Así que es que vamos a pasar a Michoacán, por si se lo preguntan lo de seguridad. Vamos a pasar por las tierras michoacanas que bueno, pues ahorita ya saben, las personas están por allá, que no está tan tranquilo el asunto, entonces dijimos vámonos al modo austero. Porque pues ya saben, no podemos venirnos en el Lamborghini, en el Ferrari que tenemos allá en la casa. Sí, no, no, es que agarrar el carrito a chafor. No, 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 el carrito es normal. Normal, normal, sí, es cierto. Anda, no le digas chafor, no le voy a pasar a alguien en el camino, por estarlo diciendo de cosas. Este es chingón, este carrito es chingón. Así es, gente. Lo va a llevar sano y salvo. El Mochmóvil ahorita aprieto está manejando porque dice que tiene miedo que yo maneje. Bueno, no, no, es cierto. Pues va a manejar primero y ya después nos vamos a ir turnando poco a poquito. Y acá Javi es, pues ahí va a gustar y dice. Muy bien, va a todo dar. Se va a echar un sueñito, dice ahorita. Muy, sí, sí, es cierto. Ahorita se viene mejor el Javi de acá adelante y yo me echo una pestañita. Una pestañita, sí. Este, pues bueno, gente, vamos a ver qué podemos grabar por allá. Vamos a ver, mínimo este vlog va a salir. Vamos a ver si salen más vlogs. Vamos a tratar de probar comida por allá. Vamos a ver, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a ver si hacemos un episodio de nuestro otro canal. Sí, 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 tenemos, bueno, ahí hay otro canal por ahí de comida, específicamente de Comproto. Y pues probablemente vamos a grabar un episodio ahí probando la comida poblana, así la típica de ahí. Entonces va a estar bueno, va a estar bueno, gente. Entonces igual, pues vamos dándole al camino a ver qué rollo. Vamos a ver cómo vamos. ¿Qué onda, gente? Bueno, ya, no les he actualizado mucho. Ya estamos en Toluca. Fue algo cansado el viaje, no tanto como pensábamos. Todavía falta, claro, pero ya nos aventamos la mayor parte del viaje. Proto manejó todo el camino. Sí, todo fácil. Todo estuvo bien, estuvo bien. Estuvo papeado. Actualizarles también que nos pararon dos veces por tener podcast de Sinaloa, yo creo. O no sé por qué. Nos pararon las federales. Bueno, revisiones que se supone que son como rutinarias. Ajá, rutinarias. Entonces en una nomás nos preguntaron y en otra sí nos bajaron, sí revisaron todo del coche, a ver si estaba todo bien. A ver si notaríamos algo por ahí, pero ya, todo estuvo bien. Ya llegamos a Toluca, como les dije. Ahorita paramos a comer. Vamos a probar unos taquitos de aquí. Vamos a probar el chorizo verde, que vamos a ver qué tal está. Ahorita les vamos a decir qué rollo. Javisón, ¿qué va a la Javisón? No, pues miren las salsitas que nos acaban de traer. Ay, papá de la salada, ya. Hasta se les sale el vaporcito todavía. Sí, gente, sí. Bueno, me gustan mucho el picante, me gustan mucho las salsas. Y están recién hechas y eso me gusta bastante, ya las quiero probar. Y pues ya, ahorita vamos a relajarnos un poquito porque todavía queda camino que hacer. Vamos a tener que atravesar México, ¿sí? Sí, vamos a tener que atravesar México y a lo mejor atravesamos en la pura hora pico, a ver cómo nos va. Sí, así que por eso nos tenemos que relajar ahorita. Vamos a tranquilizarnos un poquito, a llevar las piernitas a comer. Y vamos a atravesar México para llegar por fin a Puebla. A ver, a ver qué onda, a ver qué onda. A ver cómo nos va. Bueno, gente, ya llegó nuestra comida. Vean nomás lo que pedí, un chiburro y un taco de chorizo verde para probarlo, eso nomás. ¿Qué tal? ¿Bien o qué? Sí, buen sabor, bien, ¿eh? La chiburro y soña también llevamos los tejitos, vamos a todas las salsas. Está interesante. Pero vean nomás, yo me confié, pero soy de buen comer, así que yo confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades, joder. Confío en mis habilidades, joder. Bueno, gente, ya estamos otra vez en camino. Ya descansamos un poquito, comimos rico ya en Toluca, la verdad. Me gustó bastante bien el lugar, está bastante bueno, ¿eh? Comimos bastante bien. Bastante agradable. ¿Tú qué piensas, Javizón? Está muy rico, la verdad. Está ahí probamos el chorizo, el chorizo verde. Ya iba a decir argentino, pero no era hasta argentino. ¡Chuy! El chorizo verde. Este, estaba bueno, estaba bueno. Ahorita estamos en la gloriosa ciudad de México, donde las quesadillas no llevan queso y donde el tráfico es insaciable. Sí, todos los días. Vean, vean nomás, gente, acá. Ahorita, cabe destacar, bueno, son las 4.53, todavía no es hora pico y llevamos un buen, buen tramo aquí en el tráfico. Pero bueno, ya no falta muchísimo. Ahorita vamos a volver a agarrar carretera, perdón, para ya llegar a... ¿Puebla? Puebla, ya iba a decir Toluca otra vez, pero no, a Puebla. Ya vinimos de ahí. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Qué te parece el tráfico? Excelente, buenísimo su tráfico, ciudad de México, qué lindos. Entonces, pues bueno, gente, no queda de otra más que relajarnos, no vamos a poder hacer absolutamente nada, solamente queda relajarnos, no estresarnos por el tráfico y ya, vamos a terminar llegando a Puebla entre 7, 7 y media, 8 a más tardar, dependiendo qué tan mal nos va aquí. Pero yo creo que 7 y media vamos a estar llegando a entregar la PC. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda, gente? Pues bueno, ya llegamos a donde nos vamos a quedar, ya estamos en Puebla, pasamos por muchas cosas, pasaron muchas cosas en este tiempo. Bueno, ya entregamos, bueno, ya pronto entregó la PC, ¿qué te pareció? ¿Cómo onda? Fue buena la travesía y se sintió bien chingón, güey. La neta, me puso muy feliz ver la cara del chavo, ver cómo él expresaba su emoción, porque bueno, también pues no es muy fácil que alguien lo exprese frente a una cámara. Sí. Y en esta ocasión él estaba, que no podía, que no cabía en él, eso me encantó, cabrón, o sea, la neta fue muy, muy chingona experiencia, me gustó mucho y esperemos pronto volver a regalarle una máquina a algún chavo como Eric, que se ve que la necesitaba full. Eso fue increíble, fue todavía mejor, porque fue el plus de que era de alguien que en verdad necesitaba esa PC, estuvo muy, muy chingona, güey, la neta, muy feliz, muy feliz much de este, de este resultado. La verdad sí, sí estuvo bastante bien. Tú, Javi, a ver, ¿qué opinas del morro? Pues la neta, como dice Proto, se nota muchísimo que la necesitaba, más por lo que va a estudiar, que eso ya es para que lo vean en el video de Proto, no las voy a espolear, pero véanlo. Vean, en el link va a haberle, ¿qué? En el link, en la descripción va a haber el link del video de Proto y también el video de Javi, porque está también grabando vlog, para que ahí vayan y lo chequen. Y la verdad, se sintió bastante bien, digo, o sea, yo soy parte del equipo, yo no le regalé tal cual la computadora, se la regaló Proto, pero soy parte del equipo y la verdad me sentí muy bien, porque es una persona humilde y que en verdad necesito esta computadora y creo que le va a servir bastante, porque va a estar un año sin estudiar, ya que no pude ingresar a la universidad por otros temas y va a aprovechar este año para aprender otras cosas, bueno, ahí nos platicó un poquito para que lo vean en el video y de verdad va a estar, va a estar muy bueno, de verdad, espero que le saquen mucho provecho y pues felicidades al ganador y pues ya. Felicidades a ese brother, felicidades, buenísimo estuvo. Y pues bueno gente, ahorita ya estamos en el Airbnb, donde estamos, es un departamento bastante bueno, se los voy a mostrar, ahorita también estos muchachones se van a alistar, ahí véanlos, eh, véanlos, nos vamos a alistar porque vamos a salir a cenar algo por aquí cerca y pues ver, ver qué hacemos un ratito. Igual les voy a mostrar el departamento en su mayoría, si es que, sí, creo que en todos los voy a mostrar para que conozcan más o menos, la verdad a mí me gustó muchísimo. ¿Tú qué opinas Javi? No, está de lujo, la neta. La verdad se ve muy bien, tiene tres cuartos, pero bueno, ahorita se los voy a mostrar y pues ya, felicidades al ganador de la computadora.